¡Móntale, Pechuga! ¡Sigue suéltelo a comprar! ¡Móntele, móntele, móntele cualquiera! ¡Móntele! ¡Móntele, Conejo! ¡A ver, Gil! ¡A ver, Gil! ¡Te veo con ganas de pegársela por ahí con la mano! ¡Alcanzó para ahí este amigo Sergio! ¡Noselazantostano! ¡Este nuevillito, nuevecito! ¡Y se la pime casi con la mano! ¡No alcanzó a quedar! ¡Nuevecito! ¡El ejemplar! ¡Era nomás! ¡Prieto, Corny, delantero! ¡Aguas! ¡Aguas, Caporales! ¡Aguas! ¡No le hagan confianza! ¡Está tan liviano! ¡Aguas! ¡Échale! ¡Échale de a caballo! ¡Échale, Ramiro! ¡Échale, Ramiro! ¡Échale, Ramiro! ¡Ahí les viene! ¡Aguas, Conejo! ¡Échale, Fernando! ¡Échale, Fernando! ¡No se pilen! ¡Áblense! 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 ¡Denle salida a la potranca! ¡Acá lo está! ¡Gracias en las emociones fuertes! ¡El mero, auténtico y original! ¡Cien por ciento, Jaripó Ranchero! ¡Al otra, al otra le caía! ¡Al otra, Gurrumino! ¡Échale, échale! ¡Uno y uno! ¡Ánima, Sergio! ¡Ánima, Sergio! ¡Háblele a la alazana! ¡A los cortitos le cuelga! ¡Conciénme en la alazana! ¡A la alazana! ¡Échale, amigo Gil! ¡Échale, amigo Gil! ¡Póngasela, póngasela! ¡Ahí está cruzadito! ¡No nomás! ¡Como lo hizo su hijo menor! ¡No por nada! ¡Dicen que hijos de tigre! ¡Tenían que salir pintitos! ¡Ahí está! ¡Esto con la mano! ¡Y confiando en las patas de su cuaco retinto! ¡Cabos negros! ¡Al paso, al paso, al paso! ¡Ah, se logra levantar! ¡Ánimo, los de caballo! ¡Venga de ahí! ¡Apuestas el lazo, gogotero! ¡Ánimo, Gorrumino! ¡Buenísima, Gorrumino! ¡No más que baje! ¡No más que baje! ¡Ah, qué buen beriguero! ¡No más que baje, Gorrumino! ¡Ya casi vete calando! ¡En cuanto dé la vuelta! ¡Jálese, jálese, jálese! ¡Jálese, que es cual! ¡Jálese, que sigue siendo! ¡A tu derecha, Gorrumino! ¡Gorrumino, Gorrumino! ¡A tu derecha no se te duerma! ¡A tu derecha, Gorrumino! ¡A la derecha, Gorrumino! ¡Ájale! ¡A tu derecha, Sergio! ¡A la derecha, el cabecero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el ejemplar! ¡Recórtese! ¡Ahí está! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más!